Esas son las disposiciones de AFA, nosotros somos una liga afiliada a AFA, bueno, pero dependemos del Consejo Federal, así que desde el Consejo Federal sé que se está trabajando para ver las situaciones de las provincias, digamos, para ir separando un poco me parece, porque si tenemos que esperar en Buenos Aires, esto va a ser eterno. Así que bueno, veremos la situación de las ligas de las provincias y pienso que tendría que ir por ese lado, ver cómo están las ligas, cómo están las provincias para ir habilitando ligas, sería lo lógico, porque si no, si es una cosa del fútbol profesional y otro es el fútbol liguista, el fútbol amateur, digamos, así que pienso que se tienen que separar y bueno, y ahí arrancaremos, yo pienso que esta semana, la semana que viene, ya va a haber novedades y que se va a ir normalizando acá en Santa Fe. La mayoría de los clubes ya lo deben estar haciendo con sus deportistas, por más que no usen la cancha, ir a correr en grupos, como indica el protocolo, de a tres, de cuatro, no sé, separados, lavándose las manos, no tocándose, pero bueno, actividad física hay que hacer también porque es sano para... si no, es peor, o sea, un poco de sentido común también, que bueno, que se puede salir a correr, acá puede ir a la costanera, puede ir entrenando, hacer la actividad física y bueno, después el fútbol se verá, pero bueno, algo yo supongo que hay que hacer porque si no es más dañino para el cuerpo que estar en reposo cuatro meses. Se hizo muy largo, muy extenso, muy dañino para lo psicológico, lo económico, lo deportivo, todo. Y bueno, yo soy optimista que de la vuelta al fútbol y que si Dios quiere vamos a poder jugar un torneo este año.